Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estamos aquí, en un nuevo capítulo de My Cat Kingdom Friends. Los gatitos y sus amigos se han vestido de marineros, fijaos, han quedado guapísimos. Vamos a ver cómo está la casa, oh, fijaos, están haciendo ahí el trencito porque todos tienen que ir al médico, todos tienen que ir al médico y también tienen que ir al baño. Tenemos que ayudarle, fijaos cómo están, han no puede pasar, está atascado, se han atascado. Tranquilos chicos, que ahora os ayudo, pero mira cómo habéis dejado la casa, qué asco. ¡La casa está hecho un asco! Venga Ángela al baño, y tú también, tú también, ven, con Ángela. ¡Claro! Y ahora tienes que limpiar la casa, Ángela. ¡Pero qué has hecho! ¿Qué has hecho? ¡Ven! ¡Me has estropeado el baño! ¡Me has estropeado el baño, ven! ¡Fijaos! ¡Con el papel higiénico y todo! ¡Qué asco, Dios mío! ¡Qué asco! ¿Y ahora, Hank, dónde me ha? Pues aquí. ¡No me estropeé ese baño, eh, Hank! ¡Que solo me queda un bate! ¡Venga! ¡Pues tú al agua, Hank! ¡Y Ginger y todo en la mesa! ¡Venga! ¡Fijaos! ¡Tengo patatas fritas, ¿queréis? ¡Están buenísimas! ¡Claro! ¡Os gustan mucho las patatas! ¡Pero os daré algo también que sea muy sano! ¡Como es una manzanita! ¡Venga, come manzana! ¡Te gusta, eh! ¡Todo en la manzana! ¡Está buenísima! ¡Pero come, Tom! ¡No seas malo! ¡Come! ¡Pues para Ginger! ¡No quiere, Ginger, tampoco! ¿Y Susie? ¡Tampoco quiere Susie! ¡Nada, no quiere! ¡Venga, Ginger! ¡Venga! ¡Tú tienes que hablar con Ángela! ¿Dónde estás, Ginger? ¡Ven aquí! ¡No, Ángela, se ha puesto mala! ¡No, se ha puesto mala! ¿Qué te pasa, Ángela? Espera, que te voy a poner una inyección ¡Ya está oscurada! ¡Claro! ¿Quién se habla con Ginger? ¡Está aquí Ginger! ¡Mira cómo estás! ¡Está tristísimo! ¡Oye, está muy enfadado Ginger! ¡Os habéis fijado! ¡Mira qué fuego tiene! ¡No le gustó nada lo que pasó ayer! ¡Ya sabéis que Ángela rechazó a Ginger! ¡No! ¡No hagas eso, Ángela! ¡Me ha explotado el globo! ¡Me ha explotado el globo a Ginger! ¡Y se ha enfadado mucho! ¡Fijaos en la cara de Ginger! ¡Está muy enfadado! ¡Pero le está invitando a bailar! ¡Mira! ¡Fijaos en Tom! ¡Está celoso! ¡Venga Tom! ¡Déjale salir a hablar! ¡Tú a limpiar! Ginger, no te enfades con Ángela ¡Te está pidiendo disculpas! ¡Fijaos! ¡Ángela está pidiendo disculpas a Ginger! ¡Pero Ginger no sé yo, eh! ¡Está un poco enfadado! ¡Venga! ¡Disculpa a la Ginger! ¡Fijaos! ¡Aquí está Ben! ¿Qué quieres hacer Ben? ¿Quieres ser nena en el piado? ¡Pero primero vete al huerto! ¡Que necesitamos cosas! ¡Algodón de azúcar! ¡Una piña! ¡Vamos a poner las semillas diarias, amigos! ¡Y echaremos mucha agua! ¡Mucha, mucha, mucha agua! ¡Y ahora ya sí puedes ir al piano! ¡Venga! ¡Tenemos un viaje hoy, amigos! ¡Vamos! ¡Hoy iremos a la zona de Pugles! ¡A ver si tenemos suerte! ¡No está mal! ¡Semillas! ¡Moneras! ¡Un aspirador! ¡Y pimiento! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué te parece si ayudas a Ben con el piano? ¡Qué bien! ¡Tocáis el piano, chicos! ¡Lo hacéis genial! ¡Ah! ¡Y ya he tocutado a Ángela! ¿Os habéis fijado lo que la ha hecho? ¡Ah, le he tocutado a Ángela! ¡Qué malo, Ginger! ¡Se la tenía guardada ayer y ya le he tocutado! ¡Eso no se hace, Ginger! ¡Venga, Ginger! ¡Pues a la piscina! ¡Tú! ¿Quieres ir con tu amigo Ginger a la piscina? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y tú, Ángela, te vas a quedar aquí pintando! ¡Qué bien pintas, Ángela! ¡Lo haces genial! ¡Sang! ¡Tú aquí con el microscopio! ¡Fijaos! ¡Ginger y Tom están haciendo las paces! ¡Están en la piscina! ¡Se están haciendo aguadillas! ¡Fijaos! ¡Ángela está lo suyo! ¡Pintando! ¡Y Han está en el suelo con el microscopio! ¡Pero levántate, Han! ¡Mientras tanto, Beca y Ben! ¡Están haciendo las paces también! ¡Fijaos! ¡Están con el piano jugando juntos! ¡Eso está muy bien, chicos! ¡Qué os parece si hacemos una fiesta! ¡Con Han y con Ángela! ¡Venga, Ángela, tú también! ¡Falta el ginger y Tom! ¡Vamos! ¡La fiesta de los marineros! ¡Y falta el ginger! ¡Y hasta aquí el día 133 en la casa de Maita Kington Fest! ¡Los gatitos y sus amigos se quedan cantando y bailando en la fiesta de los marineros! ¡Nos vemos en el día 134 en una nueva actualización! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!